Ya le fallaron, la lastimaron Como un huevo la utilizaron Ya no quiere más dolor en su vida Por eso sola encontró la salida Sola está, sola está bien No quiere que más dolor le den Oh, oh, oh Yeah, yeah Gracias por ver el video. 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 No vale la pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vale la pena. No vale la pena. No, 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 hermano, espérate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.